Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú vive en la soledad Te he escribido un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Y aquí te espero solo vente Vente, 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 yo lo hago diferente Y aquí te espero solo vente Vente, vente, no sales de mi mente Y aquí te espero solo vente Vente, vente, yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí voy a tenerte Y esto es Grupo Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amarte Y en la soledad Te he escribido un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Y aquí te espero solo vente Vente, 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 yo lo hago diferente Y aquí te espero solo vente Vente, 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 no sales de mi mente Y aquí te espero solo vente Vente, 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 yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí voy a tenerte Música 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 Música